Ey que onda banda, el día de hoy jugaremos Dreamleague Soccer 2019, no me enrollo más y pal Play Store. Que agradable sujeto. En esta cámara rápida. Hay que buscar, será porque últimamente nete no sale directo. A mí no me cuentes tu vida, Lumi. Recuerdenme como un héroe. ¿Visto señores, se descargo? Agradecido con el de arriba. Es que soy. Qué bueno a esperar. Listo, aceptamos. Creo que el capitán será viral. Si crees poder hacerlo adelante. Mi momento ha llegado. Sí, nos va. Qué genial. Qué genial. Bueno, qué nervios. Qué huevada, no jodan con instrucciones. Bueno, que Dios nos bendiga. En esta cámara rápida. Bueno señores, se acabó el primer tiempo y nada bueno. El partido se terminaba y parecía no pasar nada hasta que... Sigual, hijo de putas perdón. Sigual, hijo de puta. Perdón. Uff. Bueno aquí les dejo lo más destacado del partido que no fue mucho, bueno aquí varios datos y nos vemos mañana para formar bien el equipo. ¡Ándate a la verga! ¿Qué está pasando doctor? ¿Qué está pasando? ¡Hasta la próxima!